Así es, bueno, muy contentos por este festival internacional Bailando por la Paz del Mundo que se va a desarrollar desde el viernes 10 hasta el 17 del mes en curso en nuestra ciudad y bueno, hoy en el Salón Blanco con la recepción de las delegaciones de los distintos países que vienen a visitarnos y contentos de esta actividad, ¿no? Se resalta muchísimo la cultura de todos los países. Así es, la idea es generar un espacio de encuentro pedagógico-cultural para promover los valores de la paz y de la armonía entre los niños que participen. Así que, bueno, a través de la danza folclórica que es una manifestación artística la idea es que transmitamos un mensaje en toda la ciudad y en la región también, ¿no? ¿Qué lugar se le da desde la municipalidad a la cultura, al baile? No, nosotros, bueno, particularmente con Abriendo Surco que es una institución que tiene 40 años de transactoria en nuestra ciudad venimos trabajando articuladamente en distintas acciones de gobierno y puntualmente nos encuentra aquí trabajando por este festival que es el noveno que se realiza, es la primera vez que se realiza en Río Cuarto así que, bueno, contentos de que podamos articular entre el gobierno municipal y esta institución tan prestigiosa de la ciudad para poder desarrollar este evento tan importante, ¿no? Así es, estamos de nuevo en la ciudad de Río Cuarto muy contentos de poder regresar nosotros como delegación mexicana participamos en el encuentro infantil que tiene la organización Abriendo Surcos en el año 2003 pero en esta visita que venimos acompañados de diferentes países de Europa y de América venimos a participar dentro del noveno encuentro internacional Bailando por la Paz del Mundo que organiza la organización Abriendo Surcos ¿Cuántos son los países que están participando? Mira, están participando por América tenemos a Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, México y de Europa tenemos a nuestros amigos de Francia, República Checa y Serbia Contanos específicamente desde México ¿Qué es lo que vienen a mostrar? Claro que sí, en esta ocasión podrán ver el baile nacional de México que es muy conocido y muy gustado en todo el mundo que es el jarabe tapatío y también les traemos unos ritmos de una parte indígena de México que tiene una fuerte herencia de seguidillas y petineras españolas que se titulan Zones Huastecos Claro que sí, estamos en el noveno año consecutivo que nos estamos pudiendo congregar tantas delegaciones de diferentes países y este festival se lleva también con los lineamientos internacionales de la UNESCO donde no solo es participar y mostrar la danza folclórica sino que los niños también lleven siempre consigo un mensaje de paz Vengo de Angers, en Francia es una ciudad al lado de Nantes en los Pays de la Loire y estamos aquí ahora ¿Por quién viniste acompañado? Soy con Victor que tiene nueve años y Salome que tiene ocho años ¿Eso cuánto hace que van y estudian danza y qué es lo que van a presentar acá en Río Cuarto? Mi no hace danza, pero no baila pero Victor hace un año que baila y Salome hace dos años ¿Qué van a estar bailando acá en Río Cuarto ellos? Los niños van a bailar tres bailas diferentes pero hay una polka y no me recuerdo de los dos otros me disculpe